Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte, no lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas, está Rosa Isela Rodríguez. No, pero esto es civil, o sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente. Sí, pero no es que me preocupe ahora, me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro?